Yo pienso en ti Es mi defecto y lo peor de mi Pues cuando quiero dejar de amarte Mas pienso en ti Como quisiera dejar de amarte Y poder decir Que no te quiero Que eres lo malo que hubo en mi Lo peor de mi Es darme cuenta Que ya no me amas Como yo a ti Mi defecto es que no lo acepto Te quiero así Lo peor de mi Es que soy punta para el amor Porque no aprendo Pues me ha dejado Solo dolor Como quisiera no ser sensible En el amor Que no te amara Y fuera de piedra Mi corazón Lo peor de mi Es darme cuenta Que ya no me amas Como yo a ti Y mi defecto es que no lo acepto Te quiero así Lo peor de mi Lo peor de mi